Hoy estamos sumamente contentos de estar aquí en Don Torcuato inaugurando esta nueva estación de trenes del ferrocarril Belgrano Norte una obra que había estado paralizada por largo tiempo y que en estos últimos 10 meses la pudimos poner en marcha nuevamente concluirla y hacerla una estación segura, iluminada, con accesibilidad como pretendemos que realmente le dé la posibilidad a todos los vecinos de Don Torcuato de tener un lugar seguro de acceso además, obviamente, con el entorno de estación correspondiente que le permita a los vecinos disfrutar también de este entorno de la estación de Don Torcuato y a los comerciantes tener la posibilidad del desarrollo económico Una vez más, quiero agradecerle a los trabajadores, a los trabajadores de Adif y a cada uno de los gremios ferroviarios que hacen tanto esfuerzo por mantener operativo el servicio durante todo este tiempo y obviamente también a los trabajadores de la construcción que son los que posibilitan que podamos avanzar aún en la pandemia a un ritmo impensado que no lo tuvo durante los últimos años que en muy pocos meses hemos podido revertir así que gracias a todos